Música Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas, información contundente. La mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por la mañana. Hoy que, como sabe, es día 23 de mayo, 2023 el año. 23, 05, 23. No, no. Cabalístico no salió, pero 23. 23, sí. Ahí está, pues. Bueno, pero además es día del estudiante, ¿no? Todos los que son estudiantes, los que eran, pues ya eran. Los que son, pues qué bueno que son estudiantes. Ah, tú te estudias inglés. Ah, bueno, pues peor en nada. No te creas, no. Muy bien. Todos los que estén estudiando, un gran abrazo. Que la estén pasando bien. No van a estudiar hoy. Parece ser que les dan el día. Sobre todo secundaria en adelante. No es cuando se usa esto del estudiante. Los niños sí, sí acuden a clases. Pero esto hizo que se disminuyera mucho el tráfico. Fue rapidísimo llegar. Yo hasta llegué como 10 minutos antes. Dije, qué barbaridad que temprano llegué, pues porque no había tráfico en la ciudad. Entonces eso es bueno para la gente que está hoy circulando y que tiene que ir de un lado a otro. A las horas pico no habrá tanta, tanta, pues aglomeración de vehículos. Ahora que hay que festejar a los estudiantes, claro que hay que festejarlos. Pues no sé, hágale su comida favorita, señora. Tampoco crea que es un gran logro este asunto. Tienen que hacer eso, tienen que estudiar. Esto es parte de la formación de la vida. Pero sí, señáleles y deles una motivación adicional. Digo, no hay necesidad de regalitos. Luego quieren, ¿qué me regalan? No, no hay necesidad de regalitos. Pues si quieren regalar algo también puede ser. Pero aquí lo importante es motivarlos para que sigan con este aprendizaje, con este estudio. Que les va a servir más adelante en la vida. Y a ustedes, chavos, qué bueno que están el día de hoy ahí en casa festejando y demás. Este, ya sé que hay muchas fiestas. Así es que, pues hay con precaución y con cuidado y a celebrar que son estudiantes. Que la etapa de estudiantes se va rapidísimo, de una vez se los digo. Pareciera que dura muchos años, ¿no? Como desde los 12 hasta los 21, 22 años más o menos. Y se acaba. Se acaba. Algunos siguen estudiando alguna maestría, algún diplomado, alguna cosa. Otros seguimos estudiando ya 50 años y todavía estamos en los diplomas y esas cosas. Pero bueno, no importa, no importa. El chiste es que hay que ser y aprender siempre cosas nuevas e interesantes. Ojalá que sí. Y felicidades, felicidades de verdad a todos los estudiantes. Bueno, dicho esto, déjeme saludar a toda la gente que nos está viendo y escuchando. A través de las distintas opciones que tenemos para que usted nos dé la oportunidad de sintonizarnos y de estar juntos. Por supuesto, estamos en la radio en el Lobo 106.1. En LoboTV.com, que es la página de internet de Lobo TV. Y también Canal 60 de Convocable. Además, el Lobo106.com y además también tenemos una aplicación de Android y Apple que usted puede descargar completamente gratis. Está en App Store y Play Store, se llama el Lobo Stream. Descárguela porque no solamente es el programa, también los videos. Está padre porque somos como videojockeys. Ahí en la aplicación salen los videos. Algunos de ellos que nos hacen recordar épocas muy padres, allá de los 80, 90 y otros modernos, ¿no? Digo, hay unos que están muy, muy padres y visualmente muy atractivos. Así es que descárguelos y ahí estamos viéndonos como videojockeys. Y aparte está la onda de las noticias y la información y cualquier programa que tengamos en las estaciones del sistema Radio Lobo. No solo en el Lobo 106.1, en todas. Así es que ahí está Hexa, ahí está también Ojinaga, ahí está también LoboTV y todo en la aplicación. Bueno, y por cierto, también tenemos transmisión de Facebook. En Facebook, que ya le estoy dando aquí compartir con muchos grupos que nos permiten hacerlo. Y que me da mucho gusto, ahí los de Prensa Nacional y los de Política y Movimiento y los de, bueno, todos los que nos dan la oportunidad de que esté el programa reproduciéndose. Aquí les voy mandando la señal. Y también en mi página de Facebook personal, que es Jonathan Radio MX. Pero tenemos dos páginas de Facebook que genera la señal, LoboTV Chihuahua y el Lobo 106.1. En las dos póngame sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias, grabaciones, lo que usted quiera. Igual que en el WhatsApp y Telegram 614-106-1074. Bueno, vamos con las notas más relevantes de este día, que le digo es 23 de mayo del 2023. Martes, por cierto. Realizan Convención Nacional Ganadera en Chihuahua. Le inauguran el secretario de Gobernación y la gobernadora Maru Campos. Ahí mismo la gobernadora defiende el agua ante el secretario y cuando se baja dice que se atrevan. En Ciudad Juárez desalojan a todos los migrantes que estaban ahí enseguida de la presidencia municipal. Hay rozones y enfrentamientos. Aquí en la ciudad un ataque armado enseguida a la cervecería 19. Cuatro personas mueren. Bombas en cine de Juárez son tipo molotov. No estallaron, dice la Secretaría de Seguridad Pública. Estas y muchas notas más por la mañana. Bueno, ahí le va. Ayer la gobernadora de Maru Campos inauguró la Convención Nacional de Ganadera de Chihuahua en compañía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que estuvo de visita un par de días en Chihuahua. Dicha ceremonia se llevó a cabo en el centro de convenciones con la presencia de los tres poderes del Estado y, por supuesto, de autoridades federales, como le digo. En dicho evento se llevó a cabo también talleres, exposiciones de ganado, además de que asistieron 1.300 ganadores de todo el país para entregar el premio a la ganadería. La gobernadora mencionó que más del 50% de las inversiones nacionales se dedican a la ganadería, que muchas de ellas se han realizado en Chihuahua y que seguirá apoyando a este sector. Detalló la magnataria que Chihuahua es el principal exportador, ya lo habíamos dicho ayer, de cabezas de ganado hacia Estados Unidos, más de 500.000 cabezas al año. Aquí está Maru Campos. Bueno, ya nos tocaba y ya queríamos seguirnos y ser sus anfitriones, porque Chihuahua no solo es un gran pilar de madera, somos una tierra orgullosa de nuestros productores y de nuestro campo. Y por eso cuidamos tanto el trabajo que se hace en nuestros ranchos. Aquí, aquí siempre caminamos con la visión política de trabajar de la mano con todos los actores, sobre todo de aquellos que aportan con tanto a la calidad de vida de la gente. Y precisamente gracias al trabajo de Maru Campos. Bueno, ahí está lo que dice Maru Campos. Ahora, mire, déjeme le digo. Durante esta convención le tocó hablar al secretario de Gobernación. Desde que llegó y lo presentaron, ya la gente había reaccionado con chiflidos, con buh y todo esto. No, pero cuando ya habló, entonces sí. ¿Y sabe qué? También por cómo estructuró su discurso. Porque empieza el discurso diciendo que está muy bien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que él, pues, orgullosamente lo está representando, que la transformación va a continuar entre propagandístico y al mismo tiempo de alabanza al sistema, que obviamente, pues, no les gustó a los que estaban en la convención. El secretario de Gobernación, Augusto López, fue abuchado durante esta convención nacional ganadera, tras algunas palabras durante el evento. Así lo dijo. Mira, aquí está. El honor de representar al señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y lo hago con orgullo, no nada más por el paisaje, sino con orgullo por formar parte de un gobierno que fue electo democráticamente por la inmensa mayoría de los mexicanos. Y es un gobierno que se ha dedicado a iniciar una transformación a fondo de este país. Con ello, y se lo digo con franqueza y con firmeza, habrá larga vida para este proceso de transformación que ya ha iniciado. La mayoría de los mexicanos... La mayoría de los mexicanos... Ahí está, pues, dos de las varias abuchadas que le dieron ayer al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Entonces, pues, es complicado para ellos venir aquí a hablar del tema cuando no son mayoría y cuando tienen, pues, espacios políticos tan adversos. Pero, bueno, pues, ahí está. En Juárez le fue diferente, acá no. Y, obviamente, pues, eso habla también de los termómetros políticos que ellos van sondeando en estos momentos preelectorales todavía, porque todavía falta el año que entra. Y, obviamente, también falta al revés, ¿no? El golpeteo de Morena y de los partidos aliados con Morena a la administración estatal y municipal, que seguramente también va a llegar. Porque, pues, así es la cosa, ¿no? Esa es una competencia. Bueno, ahí los ganaderos protestaron por varias cosas, pero una que me parece muy importante es la defensa del agua, que se pusieron de acuerdo, pareciera la gobernadora y Álvaro Agustillos, el presidente, porque los dos hablaron de la defensa del agua, de que no vayan a sacarla de Chihuahua, de que no la entreguen a otros estados, de que únicamente se pague lo que corresponde en el Tratado de Agua con Estados Unidos. Y hay otro tema que habló Álvaro Agustillos y que tiene que ver con la exportación de carne de México a otros lugares y la llegada de carne de Brasil, de Argentina y de otros países que no tiene toda la revisión fitosanitaria que debiera tener o que tiene un congelamiento, pues, literalmente de años, ¿eh? O sea, es un asunto complicado porque esta carne que ingresa a Sudamérica puede afectar, debido a que no tiene los mismos procesos sanitarios y esto podría ser afectaciones en la exportación de carne de Chihuahua porque pone en riesgo al ganado de aquí. Dice, es algo que tenemos que revisar. Hasta 400 millones de dólares se podrían perder en exportaciones. Así lo dijo Álvaro Agustillos, el presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua. Dice, 300, 400 millones de dólares al sector ganadero de México, de Chihuahua. ¿De Chihuahua solamente? De dólares, ¿eh? De Chihuahua nomás. Y luego, pues, todo el norte de México que exporta, pues, sucesivamente se puede bajar los precios porque no hay la infraestructura para tener la capacidad de acopio de todo el ganado del norte de México. ¿Actualmente cómo estamos en esta iniciativa? ¿Está un amparo? Nosotros tenemos un amparo puesto y, bueno, pues, te habla de querer blindar nuestro estado en el término de sanidad para que no se inflija en el protocolo y las acreditaciones que tiene Chihuahua para ser un estado con quien comercializamos, que es Estados Unidos, ¿sí? ¿Estos precios serían de entrar carne de Sudamérica? De que puedan venir represalias donde... Ahí está lo que dice el presidente de la Unión Ganada Regional. Es un tema, todo un tema para ellos, la apertura que se dio supuestamente para bajar la inflación. La inflación ni bajó ni nada. Y sí se apertura para países que no tienen las mismas reglas de exportación de carne, que no tienen la misma cuidado con su ganado y que eso hace que se ponga en vulneración el ganado de México de por sí. Muchas veces pasa que el ganado de otros estados trata de ingresar con registro de Chihuahua y ya en algunas ocasiones nos ha traído problemas con Estados Unidos. Solo imagínese carne o productos de otro país, pues va a ser más complicado. Maru Campos le hizo un llamado al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, esto con el fin de que el agua de Chihuahua sea utilizada nada más por los chihuahuenses para riego, cultivo y actividad ganaderas en el estado. Detalló la mandataria que en Chihuahua el tema del agua es fundamental. Hoy Chihuahua disfruta de este recurso un poco más de abundancia por el buen año del 2022 de lluvia. Sin embargo, aún es insuficiente y no sabemos cuánto dure esto. Por lo tanto, la gobernadora dijo, nada de sacar agua, que se atrevan. Mira, aquí está. Le hicimos la petición de no dejar solo a la vocación a la industria ganadera y obviamente pues a respetar el agua, nuestro recurso natural aquí en Chihuahua porque ya él justamente pasó por esos andares y no queremos que vuelva a suceder. Y no queremos que vuelva a suceder, dijo. Pues así es, ahí está pues. Bueno, ayer en otro tema, esta fue la reunión ganadera que ahí estuvo en el centro de convenciones. Pero en otro tema, también ayer inició la colecta nacional de la Cruz Roja y aquí en Chihuahua abrió en el Palacio de Gobierno. Estuvo presenta la presidenta del DIF, María Eugenia Galván Antillón. Estuvo también el delegado de la Cruz Roja, Óscar Armando Corral Pérez. Y dieron un arranque a la colecta nacional que se va a llevar a cabo aquí en Chihuahua, en todo el país, pero aquí fue el inicio en Chihuahua de este evento. El delegado estatal de la Cruz Roja mencionó en su discurso, no basta donar una vez, hay que donar más. Ese es el lema de la Cruz Roja. Aquí está Óscar Armando Corral. Es para la familia Cruz Roja Mexicana de Chihuahua un enorme requisito poder estar reunidos nuevamente con todos ustedes después de la pandemia del COVID, ya que durante este tiempo nos impidió realizar actividades de la mano de todos ustedes, nuestros aliados y de las diferentes esferas gubernamentales, sociales y empresariales. Como bien saben, la Cruz Roja Mexicana subsiste a través del generoso apoyo que le brindan los ciudadanos. Pero sí se da el servicio a todos los que lo piden en algún momento, así es que, por favor, done a la Cruz Roja. Oigan, antes de irnos a mensaje, le digo nada más que ayer se dio a conocer el informe parcial del número de unidades que han sido solicitadas a las empresas que están vendiendo los camiones urbanos nuevos, porque ya ve que hay una fecha límite que cada vez se va acercando más, los 90 días famosos o los 3 meses o 4 meses, o lo que haya sido determinado por los encargados de los camiones y los concesionarios. Y resulta ser que dijeron que hay 200, 200 peticiones ya formales, solicitudes o cartas de entrega de camiones nuevos que estarán circulando los próximos meses. Sí hay un retraso en la entrega de los mismos y habrá que esperar a que se tenga producción suficiente y que se pueda surtir estos pedidos, pero ya hay 200 hasta el momento, ahí le seguiremos informando cómo va este asunto. Vamos a mensajes, y al regreso aquí en el centro de la ciudad de Chihuahua, ayer le decíamos, no, nada más 15 muertos de balazos, y miren nada más, se nos vino otra vez el asunto con un ataque a una casa, enseguida aquí de la Cervecedera 19. Ahorita le platico los detalles y también el asunto en Juárez con los migrantes. 614-106-1074 y en Facebook Live, comentarios, quejas, dudas, sugerencias, aquí por la mañana regresamos. Ahora es momento del clima, es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Hola, ¿qué tal? Jonathan, es un gusto saludarte a ti a la audiencia en este martes, esperando que se encuentren lo mejor. Nos vemos directamente con la información del clima, donde para este día el sistema frontal fuera de temporada sobre el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro, favorece a nuestro estado con ambiente de fresco templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, así como temperaturas frías en parte en la zona serrana. Se lo ha despejado parcialmente nublado con viento de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. No tenemos ni un bróxico de lluvias para este día, así que no vamos directamente a las temperaturas flóxicas para el estado de Chihuahua para este martes serán Chihuahua con una máxima de 33 y mínima de 17, Juárez, 34, mínima de 20, Guerrero, 25, mínima de 7, Jiménez, 32, mínima de 15, Ojinaga, 36, mínima de 20, Huachochi, 24, mínima de 6, Madera, 26, mínima de 8, y para Cuauhtémoc una máxima de 28 y una mínima de 11. Yo soy Jiménez Jiménez y que tengan un excelente día. Regresamos por la mañana. Departamentos Misión Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez, en Lomo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Las mujeres somos luz en la oscuridad. Somos fuerza en momentos de debilidad. Somos voz en un mundo que no escucha. Somos presencia en la lucha. No hay gobierno que prospere sin nuestro aporte. No hay sociedad que avance sin nuestro liderazgo. No hay futuro que se construya sin nuestra visión. No hay verdad que se descubra sin nuestra pasión. Por eso en cada acción del gobierno de Chihuahua está el corazón de una mujer. Juntas podemos. Gobierno del Estado de Chihuahua. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley. 102.5 Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Centro de Negocios Vector. Distribución Pá ca編 a 12 Dur. Centro de Negocios Vector en club de Colombia. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oiga, bueno, gracias por sus mensajes Tenemos muchos y le agradezco de verdad La confianza y la oportunidad de que usted Nos diga, ahí le va Esto es lo que quiero decirle a la gente Este es mi problema, esta es mi situación Que quiero que me resuelvan, para eso estamos No las resolvemos, pero las pasamos a quien las puede resolver Y ahí, ojalá que nos hagan caso A ver qué nos dicen aquí, porque esto me pareció Un mensaje importante, ahí va Buenos días, Jonathan Este, más para comentarte Ahorita hace unos 20 minutos Yo creo Ya meros Se me presentaba un accidente Resulta que la gente No entiende, siguen pasando Siguen cruzando el periférico De la juventud A la altura del Parque Industrial Américas Tan sencillo es que Va a pasar por abajo del puente Hombre, pero no Lo tienen que hacer por arriba Y ahorita Casi, 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 casi Me llevo a una persona Yo manejo vehículos grandes Entonces, pues es difícil Es difícil poderte parar en esa En esa curva Cuando vives Sí, la verdad es complicado Y sí, es bueno que Ahí en ese cruce en particular A 200, 300 metros Está por abajo el paso peatonal Incluso Y hay semáforo del paso peatonal abajo Pero la gente Sube por arriba Acá a la altura de Pues, qué le diré Es más, incluso más arriba hay un puente también Pero la parte de en medio Lo que queda entre Cosco Y la Y las maquilas Ahí es donde se cruza la gente Se baja en el camión No sé por qué también El camión se para en esa parte Los debería dejar hasta abajo Y que de ahí suban un poquito Para el trabajo acá arriba Bueno El complicado Y no nada más ahí También acá Para la altura de Plaza Cumbres También hay una parte Donde baja la gente Y cruza el periférico de la juventud Es complicada esa zona Por favor, tengan precaución Dice Buen día, Jonathan Saludos, nunca es tarde Para estudiar Yo voy a estudiar un día Para ser locutor Órale, José Luis Estudia para ser locutor Dice Jonathan Buenos días La terminal de autobuses Está llena de baches Tu ayuda, por favor ¿Cuál terminal de autobuses? Si me dices cuál es Este Con todo gusto La mandamos Para una dirección Por favor, ahí Y con todo gusto La mandamos Dice Buen día En la avenida Venceremos Hay un bache muy grande Justo antes de pasar Abajo del puente De la vialidad Lundogales Ya tiene semanas Esto nos pueden ayudar A reportarlo, por favor Con todo gusto Lo reportamos Claro que sí Para eso estamos aquí Y lo hacemos Este Aquí está Dice Los de Morena ¿Qué esperaban? Después de todo lo que han hecho Y ahora que se quieren llevar el agua Pues así los tenían que recibir Y ni modo También ese señor Viene nada más a candidatearse Pues bueno Ya ayer ya No fue discurso de candidato Por lo menos ya no prometió Lo de la energía eléctrica ¿No? ¿Qué mal con lo del agua? Si bueno Se trata de entrar mucha agua Así se puede compartir Mientras más empáticos seamos Va a llover más Eso es algo complicado Estamos en el desierto Yo no sé si De verdad Tenemos que compartir el agua Y hasta dónde Porque Tamaulipas también Lo que hizo fue Extender y extender Y extender su zona de siembra Hasta que ya no tenía agua Para su propia zona de siembra Allá llueve mucho más que aquí Lo que pasa es que cada vez Más campo y más campo Y más campo Para regar Y hasta que Ah pues ya se nos fue muy grande Traigan agua de otro lado Para regar ¿Y de dónde? Pues si todo el norte de México Está bien seco Pero bueno Así las cosas Un día vamos a hablar con expertos ¿Qué pasó con toda esta cuenca Del norte de México? ¿Y hasta dónde la podemos explotar? Porque no crea También en Chihuahua Está sobreexplotada Hay muchos lugares Donde hay pozos que no debiera Hay muchos lugares Donde hay agua Que no debíamos estar utilizando Para regar Y que un día Se nos puede acabar Lo vamos a platicar Con un experto así tal cual ¿Qué hacer con el agua? ¿Y cómo está toda la cuenca Del norte de México? Bueno Oiga Pues una mala noticia El día de ayer Hubo un ataque En la zona De El centro de la ciudad Esto fue específicamente Enseguida La cervecería 19 Un reporte al 911 Hizo que agentes de la policía Fueran a ese lugar Y ahí se dieran cuenta De que justo en una casa Que está enseguida De este local comercial Se había presentado Una balacera En la cual murieron Cuatro personas Tres hombres y una mujer Y además Había otra persona Que estaba herida Confirmaron Cinco personas Fueron atacadas Pues a balazos Y hay que decir Que las personas Presentaban el tiro de gracia A las que estaban muertas O sea que fueron a eso A matarlas Ahí en ese lugar Preliminalmente Se indicó Que eran cinco muertos Pero finalmente Se avisó Que una de las víctimas Estaba herido Los otros cuatro Si fallecieron Este lugar Fue fuertemente custodiado Como usted ve Por policías De todos lados Y la verdad Se está haciendo Una investigación Al respecto Pero si Lo que ayer decíamos De que nada más Quince en este mes Y pues mire Que se nos fueron Las cifras Muy muy altas Ahí están las imágenes De lo que pasó ayer Por la noche Ahí enseguida La cervecería 19 En la calle Niños Héroes Y trece Ahí fue este asunto Bueno En otra información Va a ser policía Tener este examen Aquí está lo que dijo César Jaure Los policías Llevamos creo Treinta y tantos Ya examinados Y vamos a terminar La totalidad De los De los De los De los policías En la próxima semana Se tuvo que reprogramar Ante el amparo Que habían interpuesto Pero ante el desistimiento Que ellos formularon Ya estamos en aptitud De Practicarles el examen Y se trata pues De practicar el examen Y ver que el resultado Se arroja Yo creo que estaríamos Hablando de que En dos semanas Vamos a terminar Con todas las evaluaciones De la totalidad En dos semanas Pues el secretario De seguridad pública Gilberto Loya Habló sobre el operativo Que está realizando Precisamente Con estos Este policías Y informó Que aún no se reincorpora Ningún policía municipal De Nuevo Casas Grandes A sus actividades Porque se están esperando Precisamente estos resultados Aún no se van a conocer Formalmente Pero dijo que van a ser públicos Y que van a decir Si no bien Las personas Si el número de agentes Que si pasó Los exámenes de confianza Aquí está Gilberto Loya Hasta ahorita No tenemos ningún reporte De ningún resultado En cuanto tengamos El resultado Los que hayan aprobado Claro que se van a Poder reincorporar A funciones mismas De la policía municipal ¿No? Este Hay una gran cantidad De funciones Por lo pronto El mensaje muy claro Es a la gente En Nuevo Casas Grandes Es que no están No están solos ¿No? Es decir Hay una autoridad Una guardia nacional Sedena Policía del estado Fiscalía general del estado Que estamos Atendiendo Las necesidades De seguridad Bueno y antes De irnos a los deportes Le quiero decir Que el día de ayer En la zona Que está frente A la presidencia municipal Ahí enseguidita Donde fue la tragedia De los migrantes En Ciudad Juárez Se llevó a cabo Un operativo Por parte de la policía Municipal Encabezado por el propio Este director O secretario Se llama ya De seguridad pública De Juárez Omar Muñoz Y se desalojó A todos los migrantes Que había ahí en el lugar Los migrantes Fueron variando En cantidad Y en lugares Que tenían ahí Acaparados Para tratar De establecer Este campamento Porque se dio El cierre Del título 40 Algunos de ellos Se fueron a Estados Unidos Otros continuaron ahí Y otros estaban esperando Algún trámite Pero lo hacían ahí Pues pegaditos al puente Ya saben dónde están Las instalaciones De la presidencia En Juárez Bueno Pues ayer Entró la barredora Literal Limpiaron todo Y los policías Ya no los dejaron estar Se los llevaron Hubo un par De enfrentamientos Y empujones Porque para algunos De ellos No les estaban Permitiendo recoger Sus cosas Que eran cobijas Y todo esto La verdad Con muy pocas Propiedades Pero con Pues mucho dolor Se fueron ellos Y los juarenses Pues algunos Con apoyando De organizaciones De la sociedad civil Buscándoles lugar Y otros Pues la verdad De alguna manera Aplaudiendo el operativo Aquí hay que ver Y buscar un buen espacio Para estos migrantes Digo ya están aquí Y habrá que tratarlos Lo mejor posible Pero esto fue ayer Por la tarde noche También allá en Ciudad Juárez En la frontera Vamos a Los deportes Con Nicolás Flores Adelante Deportes Por la mañana Deportes Deportes Muy buenos días ¿Cómo están? ¿Listos para la información deportiva? Jonathan Amigos Esta es Marcelo Juárez Manager de los Dorados De Chihuahua Comentó que la racha triunfal Del equipo de la capital Se debe a la conjunción De varios aspectos Tanto en lo administrativo En lo deportivo Luego de dos semanas De actividad De la liga estatal Este año La directiva Hizo un gran esfuerzo Por tener una gran pretemporada Y bueno Tuvimos la oportunidad De valorar Cada una de las áreas Y los muchachos Están ahí En el primer lugar Con seis victorias Sin descalabro No es obra de la casualidad Los muchachos Se han dado cuenta Que lo importante Es el esfuerzo Colectivo Es una racha De seis y cero Que no se lograba Desde el año Mil novecientos Noventa y siete Eso es bueno Para el equipo De los Dorados Que habrán de enfrentar Este jueves, viernes y sábado Los vineos de Parral Alístese para la gran serie Es un gran esfuerzo El que está haciendo El equipo de los Dorados A tope la preparación física También de este equipo Los Dorados han cumplido Con su primer mes De trabajo físico Y de acuerdo a lo proyectado Van por la ruta correcta Después de dos jornadas De acción En la liga estatal De béisbol También eso es muy bueno Estos son los mejores Hasta el momento En la liga estatal Después de dos semanas Eudor García De los Cintos De Ciudad Juárez Es el mejor con el bate Tiene un porcentaje De punto quinientos veinticuatro Le sigue Y el de Fonso Amaya De la tercera zona De los algodoneros Como líder de cuadrangulares Con tres Y aparece también El de Chihuahua El de los Dorados Marco Manjarres Que se mantiene Con trece carreras Producidas Como el mejor Para finalizar Nikola Jokic Es un jugador Como pocos Que jamás Hayamos visto en la NBA Y ahora llevará Los Nuggets de Denver A donde nunca han llegado A la gran final Jokic Tuvo treinta puntos ayer Catorce rebotes Y trece asistencias Y los Nuggets avanzaron A las finales Este lunes Por primera vez En la historia De la franquicia Al barrer La serie de finales La serie de finales De la conferencia Oeste Con la victoria De ciento trece Ciento once Ante los décadas De los ángeles Jamal Murray Aportó veinticinco unidades Para los Nuggets Que llegaron Como los primeros Sembrados Para sobreponerse A los treinta y un puntos De Lebron James En la primera mitad Y a un déficit De quince tantos Al medio tiempo Con un tenace Final Al juego cuatro De la serie En donde consiguieron Su primer título De conferencia En cuarenta y siete Campañas Increíble Lo que está haciendo El equipo De los Del equipo De los Nuggets De Denver Con esta actuación Brillante de Murray Y por supuesto También de Nicola Jokic Señores amigos nuestros Esta es la información Deportiva al instante Que la pasen bien Continuamos Por la mañana En un momento Continuamos Con más noticias relevantes Aquí por la mañana En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua Las mujeres Somos luz En la oscuridad Somos fuerza En momentos De debilidad Somos voz En un mundo Que no escucha Somos presencia En la lucha No hay gobierno Que prospere Sin nuestro aporte No hay sociedad Que avance Sin nuestro liderazgo No hay futuro Que se construya Sin nuestra visión No hay verdad Que se descubra Sin nuestra pasión Por eso En cada acción Del gobierno De Chihuahua Está el corazón De una mujer Juntas podemos Gobierno del Estado De Chihuahua De lunes a viernes Todas las noticias Están En enlace estatal La información Más relevante Del estado De lunes a viernes A las 3 de la tarde En lobotv.com Lobo TV Chihuahua En Facebook Y en el Lobo Stream Infórmate En enlace estatal Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti Te gusta Cubriendo Ojinaga Presido Y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Conoce usted Los beneficios Del ajo Favorece La salud Cardiovascular La circulación Sanguínea Es un antibiótico Natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje En forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Voce en frecuencia Sintoniza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera En tu radio y en tu app Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana XFM 5.9 Canseco Online por Lobo TV El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar Conducido por Nelly y Gerardo Canseco De lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream Es gratis Canseco Online por Lobo TV Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias ¡Gracias por ver el video! con más comentarios esto es por la mañana ok ya estamos de regreso aquí por la mañana siempre me agrada en la plástica con Margarita porque hoy viene Margarita a la calle pero es que siempre nos estamos en el chal siempre déjeme decirles más de sus mensajes y luego entramos a la entrevista buen día Jonathan para Veredas del Sur llevamos dos días sin agua esta situación es muy a menudo durante todo el año tan solo en el mes de mayo van cuatro veces si bien nos va es dos veces por mes cuando hacemos el reporte siempre dicen que una bomba se quemó que algo falló entonces aquí la pasamos a los de la Junta Municipal de Aguas que nos hagan el favor de revisar que está pasando en Veredas del Sur con todo gusto para eso estamos y ojalá que se dé rápido una solución a este asunto y lo dicen piden dinero a la Cruz Roja si cobran por todo ahí bueno sí, pero la verdad se cobra simbólico no sé si le ha tocado una atención en un hospital privado es muy diferente yo sí entiendo que hay gente que no tiene ni siquiera lo que cobra en la Cruz Roja pero sí es un cobro simbólico y únicamente de lo que utilizan de los implementos médicos que utilizan buenos días Jonathan en la Cruz Roja ya cobran más que en un hospital de lujo no, no, no me cobraron 600 pesos ¿por qué dice? por cuatro puntos este... este... tuvo que hacer una enfermera la atención bueno ahí están es que ayer fue lo de la Cruz Roja buen día señor pidiendo su apoyo para reportar dos baches enormes en la calle Ejército Mexicano y Juan Pablo gracias si nos da la ubicación de los baches si no te pido la ubicación se lo van a la esquina más o menos donde están porque nos han dicho ahí los de obras públicas que sí les demos la mayor orientación posible de todos modos aquí los paso ya con Lucero para que esté en este momento haciéndolo dice buen día excelente programa como siempre sobre la Cruz Roja piden en las calles piden y casi obligan las escuelas piden trabajo si te cobran una revalidación obligatoriamente y cuando vas o pides una ambulancia te cobran como decía Amorita lo que empezó con favor ya es obligación bueno ahí está lo que usted piensa todo lo decimos aquí todo para eso estamos vamos a nuestra entrevista el día de hoy tenemos aquí a la diputada Margarita Blacay que nos viene a hablar de un asunto que a veces se pierde vamos a hablar de varios temas pero porque siempre nos seguimos en la entrevista de largo pero uno de ellos es el asunto de la perspectiva de familia dentro de la legislación actual como hacerle para incluir de donde todos venimos y de donde todos tenemos origen adelante con la entrevista es momento de la entrevista por la mañana de todo platicamos pero bueno podemos hablar de muchos temas pero a ver Margarita primero que nada buenos días ¿cómo estás? muy buenos días feliz de estar esta mañana contigo y pues felicitando a nuestras a nuestros estudiantes de Chihuahua que que bueno hoy es su día sí le echan muchas ganas échenle ganas sáquense más de siete diría el rector de la huerta ¡ay no! ¡más! digo tírenle a diez tírenle a diez pero sesiones de sacarse más de siete sí que cuentan con todo nuestro apoyo claro que sí que sí los adultos tenemos que facilitar ese camino así es y bueno pues muy contenta porque sí efectivamente la semana antepasada como grupo parlamentario de acción nacional como este parte del PAN presentamos una iniciativa en la cual buscamos que la perspectiva de familia sea considerada en el presupuesto y en la planeación de los gobiernos que cuando los gobiernos este estén arrastrando el lápiz y que que digan este año quiero hacer esta obra quiero hacer esta este no sé esta acción pues que las familias chihuahuenses formen parte primordial de cada de cada paso que se dé porque pues hay que comprender que que la familia este pues es la unidad principal como como sociedad y que si los gobiernos están al servicio justamente de las personas si se busca el desarrollo de la comunidad pues tenemos que centrarnos en las familias y su dinámica si es que es importante porque hoy las familias tienen y son parte integral de la sociedad son activas 100% pero hay también muchas definiciones de familia las incluyeron todas me imagino si no por supuesto hay que comprender que este justamente y tú me encanta como como lo dices o sea la realidad de las personas su dinámica su amanecer su anochecer se da en el seno de las familias entonces debemos comprender pues como como son las familias existen bueno pues este ahorita tenemos un gran número de de familias con jefaturas de mujeres y que bueno en su momento uno pudiera pensar es la mamá por decir con este con la hija con el hijo etcétera pero no o sea es una mujer que está a cargo de sus hijas de sus hijos pero también este no sé de los padres de las hermanas de los abuelos o sea entonces de verdad es bien importante que que aceptemos esta situación y que fortalezcamos a través de las instituciones a este las familias este vemos tú lo lo platicas siempre te lo dicen tenemos una situación muy complicada en cuestión de adicciones tenemos el las llamadas al 911 su mayoría es de violencia familiar y si vemos la situación como una sola persona les pongo un ejemplo este no sé un un adolescente en adicciones nos enfocamos en el adolescente sí como debe ser pero muchas veces no vemos que hay alrededor que genera que el adolescente esté en adicciones y por eso este nos unimos a este esfuerzo que ha venido realizando la gobernadora que es el presidente municipal también Maru Campos y Marco Bonilla ahora en el legislativo para este pues apostarle a esta a esta perspectiva y comprender que es en la familia que ya debemos quitarnos también el chip de que solamente ciertas instituciones son las encargadas este de de generar acciones y de velar por la familia sino que todo de manera transversal de manera integral una calle por ejemplo dicen pues es que que puede ser una calle para las familias mucho si tenemos realidades que nos ayudan a a trasladarnos de forma más efectiva y más rápido calidad con nuestra familia estancias infantiles que nos quitó el gobierno federal este por qué la importancia de las estancias infantiles porque mientras la mamá o el papá tiene que salir a trabajar que existan espacios seguros dignos de desarrollo para para los niños y este pues platicarles que aquí en Chihuahua ya existe un ya existen dos dos generaciones de de personas familiólogas ya existe un grupo de familiólogas y bueno junto con este grupo es que se ha ido generando esta estrategia ya de muchos años atrás insisto con la gobernadora con el presidente municipal compañeras diputadas también Diana Péreda Marisela Terrazas muchas ya estamos trabajando en esto y bueno pues queremos que que sea una realidad porque lo que nos importa son las personas y las familias oye viene la constitución todo el remodelado el refresh que le van a hacer yo sé que no es nueva nueva pero si se va a hacer integralmente una este pues vamos a decir reestructuración más que renovación digo yo que es la palabra podría ser este van a tratar van a tratar de introducir esto porque ahí ahí hay una parte no importante sí exactamente este sí sí se dentro de de esta reforma un artículo se integra la la definición de de familia y bueno pues aquí aquí ahora la la cuestión es seguir trabajando en el modelo de aplicación porque es muy pues es muy fácil decir vamos a hacer la perspectiva y que esté a ver o sea ya estamos trabajando en un modelo en un presupuesto basado en resultados con toda la dinámica para decir a ver esta parte esta parte de de la bolsa por decir de gobierno está con esta perspectiva vamos midiendo vamos viendo cuáles fueron los resultados de qué manera este influyó positivamente y bueno pues seguir trabajando en esta estructura que yo quiero aclarar que este no ni disminuye ni deja atrás la perspectiva de género porque también de repente me dicen oye pero a ver cómo cómo está esto o sea son son situaciones urgentes son herramientas que se utilizan justamente para llegar a una meta la perspectiva de género nos ayuda a a visibilizar a descubrir las brechas a a trabajar en la equidad que no es lo mismo que la igualdad o sea la equidad que es lo que nos separa cómo podemos disminuir esas brechas para que mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades que tengan este el mismo acceso a derechos a la justicia pero también debe estar involucrada pues toda la familia no si queremos esta visión integral vaya de si es que yo siempre he dicho cómo sueñas tú tu infancia y siempre la sueña uno con una familia en la que sea amorosa en la que tenga las oportunidades y entonces entonces si ese es el objetivo de todos cuando nos dormimos y cuando soñamos siempre tenemos con nuestra mamá con nuestros momentos bonitos en la casa entonces ¿por qué no buscarlo como objetivo prioritario para toda la sociedad? y además o sea comprender que la familia debe ser el espacio más seguro para las personas el espacio de desarrollo concebir a las familias insisto no solamente bajo esta óptica de ciertas dependencias sino a ver generamos mejores empleos ¿a quién le beneficia? a las familias el transporte está en buena calidad ¿a quién beneficia? a las familias la iluminación una calle iluminada una calle segura que nos dé seguridad ¿a quién beneficia? a las familias o sea es de verdad un tema que no es descubrir el hilo negro sino poner en la mesa este el concepto y encontrar la herramienta y la medición adecuada para que Chihuahua sea efectivamente una sociedad de familias felices y en consecuencia las adicciones los vicios las enfermedades todo lo que sabemos que es sumamente importante atender pues nos pega directamente a la prevención déjame unos mensajes Magui regresamos para seguir con la plática y para hablar de otros temas aparte probablemente el de la familia también redondear esto pero el asunto del agua porque ustedes ¿cómo le ven este asunto? porque ha habido hasta una discusión ahí en el Congreso hasta nos pararon los trabajos no, que barbaridad y como dijo este nuestra gobernadora el agua de Chihuahua no se toca ahorita lo platicamos así debe ser mensajes y volvemos estamos por la mañana regresamos por la mañana usted amante del deporte escucha esta magnífica noticia el ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad flexibilidad y movilidad Full Motion con glucosamina 100% natural es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad pídalo al 411-1858 y 410-1595 por el placer por el placer de vivir con el doctor César Lozano amigos de Chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir lunes a jueves 6 de la tarde domingos 11 de la mañana EXA-FM 100.9 amaneces cansado no rindes en tu día no te motiva a hacer ejercicio saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz soya y trigo Tri-NN alimenta tus células energiza tu vida 100% natural pide Tri-NN llamando al 411-1858 El Lobo 106.1 El Lobo online streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Ochoa's El Lobo El Lobo Ochoa's Exacto El Lobo Extensivo Invest Gracias por ver el video. 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 Y fue parte de esta situación que se dio en el Congreso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Noticieros Radio Lobo presentó. Por la mañana. Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la mañana. Lunes a viernes a las 8 am. Por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticieros Radio.